Buenos días, mi nombre es Diego Miranda Sandoval, soy tesista en Ingeniería Civil, candidato a la maestría en Gestión de Riesgo a Desastres de la Uni, soy investigador, tengo estudios en vulnerabilidad, vivienda y terremotos. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre la evaluación estructural de edificaciones hospitalarias. Bueno, he dividido el trabajo en tres temas. En primera parte vamos a conversar sobre por qué debemos planificar la ciudad y ordenar el sistema hospitalario. Segundo, qué consideraciones debemos tener para hospitales seguros. Y tercero, cómo evaluar estructuralmente un hospital. Ahí vamos a hablar sobre las consideraciones técnicas de las cuales debemos tener en cuenta. Primero, por qué debemos planificar la ciudad y ordenar el sistema hospitalario. Sabemos que va a ocurrir en nuestra capital un sismo de gran magnitud, es decir, un terremoto. Lo que sí no sabemos cuándo y a qué horas. Por ejemplo, en Chile ocurrió a las 3 de la mañana. Por ejemplo, en Haití ocurrió a las 5 de la tarde. Imaginemos un caso peruano donde ocurre un terremoto a las 5 de la mañana. O digamos que ocurran a las 7 de la noche. Y prácticamente vamos a tener las primeras horas post-desastres en condiciones de crisis. Sabemos, como se muestra en la imagen, el Perú, la costa peruana, es una zona altamente sísmica. Existen modelos matemáticos en los cuales ya se tiene el valor máximo esperado de un terremoto de 8.7 grados en nuestra capital. Y por lo cual necesitamos también ser conscientes de esa gran problemática que no solamente afecta a Lima, sino al país en general. Esta es una imagen satelital de la ciudad de Pisco. Esta es en el año 2003. Como podrán ver, una ciudad totalmente llena de estructuras. Y a pocos meses del terremoto, miremos cómo queda la ciudad. Una ciudad prácticamente vacía. Se dan cuenta que está totalmente cero viviendas en algunas partes. Y algunas estructuras que están severamente dañadas. Nuevamente, atrás y adelante. Entonces, un terremoto en Lima, hay estimaciones que también dependen de la hora. Y también depende de la temporada. Por ejemplo, un terremoto a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana. Imaginemos cuál es más seguro. ¿Estar en el centro del trabajo? ¿Estar en los colegios o estar en las casas? De igual manera, un terremoto a las 5 o a las 2 de la mañana. Las primeras horas para el rescate de sobrevivientes. Entonces, ¿cuál nos conviene más? ¿Y cuánto estamos preparados? Ahí la reflexión es que estamos en el 2018. Y nos preguntamos si estamos realmente preparados para un terremoto. Imaginemos de aquí un par de años, en el 2023. Bueno, 2028. Y nuevamente preguntémonos. ¿Estamos preparados para un terremoto? Entonces, también responde la dinámica del crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, esta es una imagen que siempre muestro en las ponencias. Esta es una foto en el año 2000, aquí justamente en Lima. Y como podrán ver, aquí en la parte central existe un cementerio. Pasado 17 años, la ciudad ha tenido un crecimiento vertical a través de un solo acceso. Las viviendas viven en pendientes. Y la gran pregunta es, ¿cómo las personas que son también económicamente vulnerables pueden acceder al sistema hospitalario? Entonces, si ellos quieren asistir a un hospital, inclusive tienen que recorrer grandes longitudes, ¿no? De igual manera, una vista atrás y una vista hacia adelante. Esta es otra imagen de Ventanilla y Puente Piedra. Como podrán ver, esta es en el año 2002, una foto satelital. Y para el año 2018, verán que el crecimiento ha sido de una manera impresionante, ¿no? De igual forma, el sistema hospitalario tiene que empezar a planificar a medida que estas dinámicas de informalidad se van acrecentando, ¿no? También a ausencia de una política de vivienda. Bueno, ¿qué consideraciones debemos tener para lograr hospitales seguros? Primero es que existe una filosofía en las normas sísmicas a nivel mundial. Son, digamos, tres puntos claves para entender la sismoresistencia. Primero es que tiene que prevenir los daños no estructurales para temblores o sismos pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Un hospital o cualquier estructura, en general, tiene que soportar constantemente temblores de 3, de 4 y hasta de 5 en la escala de Richter. Ahora, estos temblores o terremotos pequeños no tienen que causarle daño a la estructura. Es más, ahorita inclusive vivimos pequeños temblores de 2 y de 3, las cuales no nos damos cuenta, pero la estructura, digamos, a soportar de 4 y de 5 también tiene que no sufrir ningún daño, ¿no? El punto 2 de la filosofía sismoresistente es prevenir daños estructurales y hacer que los daños no estructurales sean mínimos por terremotos moderados que puedan ocurrir de una vez en cuando. Eso quiere decir, imaginemos un sismo de 6 o un terremoto de 7, los daños estructurales deben ser mínimos. Asimismo, los daños no estructurales, por ejemplo, la colocación de falsos techos o poner los televisores, ¿no?, que guían muchas veces a los pacientes, tienen que estar muy bien empotrados de maneras que no puedan, digamos, generar riesgo. Entonces, este es un tema fundamental. El día de hoy solamente vamos a conversar sobre daños estructurales y evaluación de estructuras. Y, bueno, el tercer punto es evitar el colapso o daños graves de un terremoto intenso o de larga duración. Bueno, eso quiere decir, en países altamente sísmicos vamos a sufrir terremotos, no son periodos pequeños, sino, por ejemplo, en Lima el terremoto esperado es más del año asociado, del año 1746. Por lo tanto, hay una gran acumulación de energía y no tenemos, digamos, experiencias recientes de sismos de esa magnitud. Entonces, va a ocurrir en un momento dado. La idea es que la estructura no colapse, si bien puede generar daños graves, eso tiene que permitirnos en primera instancia que las personas puedan evacuar de la estructura. Cuando ocurre un terremoto, lo primero que uno puede notar, por ejemplo, es el daño hacia las vigas. Las vigas, o bueno, también las losas en las cuales vamos a encontrar rajaduras. Y eso nos va a hacer una alerta para que las personas puedan salir. Pero en el caso que una columna falle, y también se ha dado en caso a lo largo del mundo, esta tendencia es prácticamente de colapso, ¿no? Y puede generar daños terribles y muertes en los primeros minutos, ¿no? Entonces, ya se tiene, en base a esta filosofía, se ha ido elaborando nuestra norma técnica peruana. Y a medida que va ocurriendo también terremotos en la región latinoamericana, también se van sacando importantes lecciones. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre la configuración plana de cómo tiene que ser un hospital. A simple vista encontramos, por ejemplo, hospitales en forma de T, en forma de L, en forma de U, y otras estructuras complejas. Estas tienen que tener unas juntas sísmicas, las cuales no van a dividir las estructuras. Por ejemplo, en la forma de T, se puede consolidar a partir de dos estructuras. Nunca van unidas, pues generan graves problemas estructurales. Como podrán ver en la parte superior derecha, tenemos, por ejemplo, arriba una cruz, que está dividida en cuatro partes, en las cuales nos da una estructura más sólida, más, digamos, sísmoresistente. O también puede ser la misma en cruz, pero tendríamos que reforzar, como se muestra también, algunos puntos vulnerables. En la parte también de arriba podemos encontrar un hospital en forma de U. Esta también tiene que ser, si es que queremos mantenerla de esa forma, tiene que tener consideraciones de diseño, de reforzamiento en las partes que se muestran. O en todo caso, lo ideal sería que tenga juntas sísmicas, ¿no? Que nos permitan separar la estructura y con ello, digamos, dar mayor, al sistema, mayor estabilidad. Bueno, respecto a la elevación, podemos tener estructuras escalonadas, o como torres múltiples, como se muestra en la imagen. Y hay, digamos, formas no deseables y preferibles, ¿no? Como podrán ver en la parte, en la letra E, digamos, lo que se busca de igual manera que en la configuración en planta, tener juntas sísmicas que nos permitan dividir las estructuras, ¿no? Bueno, eso es fundamental, pues cada vez que vamos a hacer un reconocimiento hospitalario, tenemos que identificar y separar las estructuras. ¿Por qué? Justamente, toda estructura tiene un centro de rigidez, un centro de masas, entonces cuando actúa la fuerza sísmica, hay una tendencia de rotación, como podrán ver, y eso genera torsión dentro de la estructura. La torsión, si es que no está bien configurado, esto puede generar daños estructurales graves, es por eso que las normas nos dan consideraciones de distancias mínimas de separación entre el centro de rigidez y el centro de masa. Y, bueno, lo que se busca, o lo preferible, idealmente, es que estos estén en un mismo punto, ¿no? Para eso necesitamos consolidar una estructura homogénea en todos los sentidos, no solamente en masa, sino también en rigidez, y con ello podemos tener una estructura estable. También dentro de la configuración, digamos, en 3D de la estructura, hay hospitales, estructuras, por ejemplo, donde los niveles inferiores son débiles, como podrán ver en la primera imagen. A partir del segundo piso tienen siempre columnas, pero en el primer piso solamente tiene cuatro. Esta es una estructura que no se debe realizar, es totalmente inestable, y hay una gran consideración de daño en esos puntos, ¿no? De igual manera, se pueden ver más ejemplos, en los cuales no pueden darse estos tipos de diseño, sino a todos sigue, digamos, un estado del arte de las construcciones, ¿no? Ahora, también aquí se podrá ver lo que es deseable dentro de la unión del vigo y columna. Como podrán ver, es aceptable que una columna sea más de dimensiones mayores, para que pueda sujetar la viga, y como podrán ver también, hay formas no deseables, ¿no? Bueno, también sería importante mencionar que aquí en la parte derecha podrán ver un esquema de elevación de algunas estructuras, y lo que se busca es que existe una continuidad de la columna, ¿no? La columna parte de la zapata y llega hasta el último piso. Lo mejor sería que no nazcan columnas intermedias, pues no permiten distribuir bien las cargas. De igual manera, cuando hay un puente entre dos edificios, se busca que estos puedan empalmar y estén a barreras a la viga y a las losas, más que en columnas, ¿no? Entonces, son criterios de diseño que en ingeniería vamos a ir construyendo, y que la normativa nos da los parámetros aceptables, ¿no? Cuando hablamos del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos referimos en estructuras a... Bueno, nos referimos como, por ejemplo, el E020, que implica las cargas, el E030, diseño sismo resistente, el E050, celos y cimentaciones, y el E060, para concreto armado, ¿no? Estas normas son fundamentales para el diseño de hospitales, en las cuales vamos a crear un modelo estructural a partir de un diseño establecido, y luego vamos a hacer un análisis, primero en conjunto, es decir, de toda la estructura, como se muestra en la imagen, y luego vamos a hacer un análisis por elementos, es decir, vamos a analizar solamente la viga, solamente la columna, y que compre sus propiedades elásticas. También, para tener una estructura estable, vamos a hacer un diseño de cimentación, la normativa, que es el E050, que es suelos y cimentaciones, nos dice que hay cinco tipos de suelo, y, por ejemplo, es distinto construir en el centro de Lima, que construir, tal vez, en Villa Salvador. En el centro de Lima encontramos material de suelo, principalmente gravas, las cuales sísmicamente tienen una buena, primero resistencia, pues podemos encontrar capacidades portantes de 4 o 3.5, y, bueno, estas, las fuerzas sísmicas que transmiten en la estructura, digamos, es relativamente baja, comparación a suelos arenazos con Villa Salvador, donde las arenas son inestables, hay hundimientos rápidos, y, bueno, el efecto del sismo van a hacer que, que estas, causen muy graves daños a las estructuras, ¿no? De igual manera, las zonas de la Molina, por ejemplo, también tienen suelos malos, y los suelos de Ventanilla, que también es similar a varias partes de la costa, bueno, playera, en caso de Lima, ¿no? Entonces, el suelo es fundamental para poder construir estructuras estables, se puede construir también en, digamos, en suelos malos, pero requieren un mayor análisis, y, por ejemplo, en el caso de arenas micropilotes, las cuales son estudios más costosos y diseños que le permiten dar mayor seguridad, ¿no? Pero sí existen soluciones importantes. ¿Cómo evaluar estructuralmente un hospital? Y ahí justamente vamos a conversar cómo vamos a hacer ese análisis. Existen varias metodologías, una de las metodologías que se están poniendo en acción es la del SISMIC, las cuales ya se están haciendo en varios hospitales la evaluación estructural. Y para ello, vamos a contar primero con información general, que es el reconocimiento de la estructura, vamos a reconocer los ambientes, vamos a visitar, y como les decía, vamos a ver la estructuración y ver, ¿no? Las juntas sísmicas, cuáles son, hay estructuras complejas, ¿no? Que requieren bastante revisión, ¿no? La ubicación es fundamental, ¿no? Porque nos da también un punto referencial del suelo. De igual manera, los accesos que es importante al momento de hacer planes, ¿no? Bueno, el año de construcción es fundamental, pues, por ejemplo, en los años 80, la normativa no consideraba varios aspectos actuales. Es importante contar también con las normativas en su momento de diseño, pues nos permiten reconocer algunos puntos débiles a los cuales merecen ser atendidas, ¿no? Igual el área de influencia a nivel hospitalario, y como podrán ver también en esta imagen se hace un reconocimiento global del área de influencia y tenemos la topografía y suelos, que es también importante, y la cimentación. Muchos de los planos o las estructuras antiguas nacionales, de interés nacional, se pueden encontrar otros tipos de materiales, inclusive planos en inglés, las cuales han tenido consultores internacionales, ¿no? Y se tiene que adaptar a la norma actual, ¿no? Entonces, vamos a hacer un levantamiento de información, vamos a revisar los planos antiguos, las normas antiguas, y vamos a reflejar cuáles serían los puntos críticos a atender. Entonces, se hace toda una inspección general, de las cuales vamos a ir poco a poco analizando, ¿no? La estructuración. Como podrán ver aquí, esa es la foto de un hospital satelital, como podrán ver, se ha puesto letras A, B, C, A2, A3, y se ve claramente cuáles son los ambientes destinados, ¿no? Entonces, a cada uno de ellos se tiene que identificar, ¿no? Por ejemplo, en el lado derecho se ve, ¿no? Bloque A tiene 7 pisos, Bloque B tiene 3 pisos, y Bloque C tiene 3 pisos, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Para hacer el análisis estructural de cada uno de ellos y su evaluación correspondiente. Entre las fallas frecuentes, por ejemplo, encontramos el descascaramiento debido a la humedad en lluvias en los techos o humedad cercana. Este es un problema latente, pues, tenemos estructuras en Lima en las cuales se han ido construyendo la primera planta hace 20 años, luego la tercera y la cuarta hace 5 años, entonces, ese tiempo de laxo de las construcciones va recolectando humedad, si es que no hay un debido cuidado y tratamiento de las aguas pluviales, y eso, esa agua finalmente va dañando el acero y va dañando la estructura, ¿no? De igual manera, una tubería de hace varios años que no ha tenido un buen mantenimiento va a dañar poco a poco el acero y con ello también se presentan ese tipo de problemas, las cuales tienen que ser atendidas de manera inmediata, ¿no? Ahora, otro también problema frecuente son las juntas sísmicas, en la foto 2, por ejemplo, en las cuales, como habíamos visto, no hay estructuras al costado de las otras, ¿no? de que son estables, pero esta separación entre estructuras está normadas, son calculables, pero las normativas antiguas no, digamos, eran tan exigentes respecto a esa separación, por lo tanto, por ejemplo, aquí la junta sísmica es de 3 centímetros, cuando en realidad mínimo es 5, y bueno, para el caso de hospitales hasta un poco más, ¿no? Bueno, también encontramos una mala distribución de las vigas y columnas, la inspección visual y la toma de datos es fundamental para reconocer, ¿no? Por ejemplo, a la ausencia de vigas peraltadas, entonces, vamos a tener una idea de dónde vamos a reforzarlo. De igual manera, podemos visualizar que hay grietas en los muros y en los techos, ¿no? Esto es debido a fenómenos sísmicos en los cuales han ido dañando, ¿no? las estructuras, como también la humedad que se presenta en varios ambientes hospitalarios, ¿no? Nosotros, para poder hacer una evaluación, necesitamos una información que deberían tener todos los hospitales, es decir, los planos estructurales, arquitectónicos e instalaciones, no importa, digamos, de qué año, pero estos planos tienen que ser actualizados, tenemos que tomar mediciones, pues, si bien han sido de diseño, si generalmente van creando nuevos ambientes, van haciendo ampliaciones y que a veces no corresponden con el esquema inicial y vamos a levantar toda esa información. De igual manera se pueden presentar problemas de construcción en las cuales vamos a también actualizar los planos, ¿no? Esta elaboración de planos requiere bastante interés, pues, nos va a permitir conocer los puntos claves en las cuales se presentan, por ejemplo, errores de construcción y de diseño, ¿no? Ahora, respecto a las cargas, es también algo importante, existen cargas muertas, cargas vivas y más cargas, en el caso de las cargas muertas nos referimos al peso de la estructura, el peso de las columnas, las vigas y las cargas vivas son las cargas, por ejemplo, donde están las personas moviéndose, los equipos y cargas similares, ¿no? Ahora, entiendo que a nivel hospitalario hay una planificación importante de cargas, pues, la normativa es muy exigente para los hospitales, pero también hay sistemas, por ejemplo, de clínicas, ¿no? que van, ¿no? como le decía, la dinámica de la ciudad, por lo cual, estructuras de cuatro pisos orientados a vivienda pasan finalmente a ser clínicas, ¿no? Pero, si bien la normativa, bueno, las municipalidades exigen el reforzamiento estructural, las cargas son totalmente distintas, ¿no? En sí, las cargas en hospitales, bueno, los hospitales se consideran esencial en la simoresistencia, por lo cual, son bastante exigentes, Otras cargas existen, por ejemplo, son los vientos, ¿no? Para, por ejemplo, en caso de techos metálicos es fundamental y la carga sísmica que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Respecto al estudio de suelos, se tienen que hacer estudios de calicatas en puntos claves para evaluar y conocer la cimentación, resulta que han pasado 30 a 20 años y podemos tener, digamos, daños a la cimentación y, bueno, también va a requerir un análisis cuánto vamos a evaluar y reforzar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la fotografía se muestra un suelo gravoso que en sí es muy bueno y se tiene que hacer un acercamiento a la estructura, es decir, conocer la zapata, conocer los cimientos y con ello va a ser fundamental para saber el estado actual, también se hacen estudios de vibración natural, se ponen equipos a fin de medir estratégicamente la vibración y a través de espectros y modelamientos matemáticos se obtiene la vibración natural de la estructura, ¿no? Para poder evaluar los materiales de construcción vamos a estimar la capacidad de resistencia del concreto, existen varias formas, el primero y uno de ellos es el esclerómetro que es básicamente dar golpes al concreto y con ello nos botan resistencias, ¿no? Lo ideal es que tengan resistencias de 280 kg de cm2 pero bueno, lo mínimo de la norma es 210 y lo que sí a veces ocurre es que toman mediciones y sale 150, 180, ¿no? Entonces eso ya nos da la idea que hay zonas que son frágiles las cuales tienen que ser reforzadas, ¿no? De igual manera para tener un estudio más exacto se hacen estudios de evaluación de concreto a través de diamantinas, se sacan pequeñas muestras de concreto de 2 pulgadas y con ello se llevan al laboratorio y se tiene un valor exacto, ¿no? también se hace un picado de algunos puntos claves para saber cuál es el estado del acero resulta que la normativa en aceros de hace 30, 40 años inclusive se hacían con aceros lisos y bueno a partir de las de esas muestras de acero se llevan al laboratorio y comprobar las propiedades elásticas que cumplen, ¿no? Ahora se van tocando o en todo caso se van picando zonas las cuales no nos puedan generar más riesgo sísmicamente pues en realidad no se deberían tocar las columnas por ejemplo centrales, ¿no? las cuales tienen un comportamiento esencial al momento del sismo, ¿no? Ahora todos esos datos que han seguido sacando sea del suelo sea de los elementos estructurales se construye un modelo, ¿no? a partir de los planos se van poniendo las cargas se agrega el sismo y matemáticamente a través del SAC 2000 o el ETAX por ejemplo se van construyendo estos modelos entonces bueno también está adaptado en muchos de los casos con datos de nuestra normativa y se hace la corrida y se pueden tener las zonas más vulnerables en las cuales vamos a prestar mucha atención, ¿no? entonces primero digamos se construye el modelo se hace el análisis sísmico de las condiciones actuales y luego se va analizando elemento por elemento finalmente esta evaluación que en cierta medida nos va a decir el grado de vulnerabilidad de la estructura nos va a permitir identificar los puntos los cuales tienen que ser reforzados entonces como como conclusión primero es que sabemos que va a ocurrir un terremoto lo deseable es que pueden en realidad siempre va a generar daño puede colapsar no sé una vivienda colapsar un centro bancario entre otros puntos pero lo que no debe colapsar jamás es un hospital pues ahí se están jugando la vida de miles de peruanos que post desastre tienen que atenderse las urgencias entonces para consolidar un hospital seguro es fundamental tener una evaluación total de la estructura es importante invertir para poder reforzar y sobre todo en tener un espíritu de ir construyendo y mejorando estos ambientes en realidad hay hospitales que tienen por ejemplo una antigüedad de más de 50 años lo recomendable sería crear nuevos hospitales el tiempo de vida de una estructura se estima como un promedio de 50 años invertir para reforzar es carísimo y en muchos casos a veces conviene construir nuevas estructuras pero también existe ese temor de la inversión por lo cual piensan que economizar en base a reforzamiento es mejor y muchas veces no sabemos que si bien se agregan mejores condiciones en materiales de estructuras ya hay un daño hay un riesgo generado por la antigüedad por lo cual a largo plazo o al momento que ocurre el terremoto vamos a tener en cuenta eso que en realidad si conviene construir nuevos hospitales bueno espero que le haya servido esta información en realidad agradecemos profundamente la invitación esperamos que este similar ponencia y cursos online se sigan replicando no solamente el colegio médico sino también el colegio de arquitectos del Perú del SIC es importante que el conocimiento llegue al alcance de todos y felicitar por esta gran iniciativa hasta una próxima oportunidad muchas gracias